Música Araña perubita, ranga arre mi rubia, araña perubita Música 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 RON-CAN, 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 Por eso mira que la rumba es de puta buena. RON-CAN, 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 Cate y si a Tito, RON-CAN, RON-CAN, Tito Puente mira tremendo decente. RON-CAN, RON-CAN, Por eso mira a mi me gusta la salsa huella, Para gozar, para rumbear. RON-CAN, RON-CAN, Nosotros tocamos y ustedes bailan el vacilón. RON-CAN, RON-CAN, Miren que el de porbo era sopa buena ran-gan-gan-gan-gan-gan-gan round-gan-gan-gan-gan te digo round-gan-gan-gan-gan por eso sé que así te pica el ombligo Ram, 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 te traigo para rumbear Ram, 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 por eso que sé que no te vas a rumbear Ram, 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 a rumbear, mira rumbear que diferente Ram, 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 por eso me gusta cantarle siempre a la gente decente Aba mira John Jairo en la casa Mira que dice, que cosa Ay chicos Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Saladito, como te gusta a ti Mira que bueno, hoy se formó la rumba abuela Con estos tres de oscura o de hierba abuela Qué bonito se forma la rumba, qué rico el rumbo Para las que me cosan, tú me dicen mulato Prefiero mirar que tú bailes calato ¡Vamos! ¡Gan, gan, 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 gan! Ladies and gentlemen, Camalier Reyes, con Puerto Rico ¡Gan, gan, gan! ¡Gan, gan! Este es Daniel Peñas Daniel Peñas Daniel Peñas Daniel Peñas Daniel Peñas Daniel Peñas Daniel Peñas